Desde mi punto de vista no había sido malo, pero bueno, tratamos en el entretiempo de corregir muy poco e intentar dar vuelta un partido que lógicamente estaba abierto. Lo pudimos hacer muy rápido y lo valoro muchísimo porque no es tan sencillo revertir un partido de esta índole en poco tiempo. Y lamentablemente sobre el final el rival se encuentra con un empate. La verdad la sensación es de bronca, de esa sensación vacía, muy similar a como si hubiésemos perdido el partido. Pero es algo que no me preocupa porque nos pasó en el partido de ida contra Cuyabá, que nos fuimos al vestuario post partido con la misma sensación, porque lo podríamos haber ganado, porque empatamos, porque jugamos bien, porque el equipo mereció más. Y sin embargo después fuimos a Brasil y el equipo pudo acceder a la siguiente instancia. Entonces valoro la entrega, valoro que los muchachos respetaron el plan de juego y que hicieron un esfuerzo enorme. A lo mejor la recompensa la obtenemos en Pereira dentro de siete días. Buenas noches. Sí, más o menos el análisis es el mismo. Es lamentable por el marco de gente que vino hoy día, creo que estuvo muy bonito, sentimos ese apoyo. Logramos dar vuelta un resultado que era muy difícil y perdiendo de local. Pero también tenemos la fe, como lo decía el profe, hemos dado vuelta resultados, hemos ido a ganar afuera. Así que la ilusión está y vamos a ir por esa clasificación. La siguiente pregunta es de Nelson Osses. Misabel, en cuanto a saludarte, ¿creen ustedes que hicieron en general un buen partido? Y en ese buen partido, ¿cuáles son los puntos más altos de Palestino que tú escoges? Y, profesor Lucas, en la proporción o ecuación de oportunidades generadas, ¿usted cree que el team tuvo más jerarquía hoy día que Palestino? Mira, fue un partido muy difícil, como son todos los de Copa. Primero, obviamente, te pega un poco que te hagan el gol de esa forma. Si separamos el partido al primer tiempo, hubo mucha diferencia en el segundo tiempo porque marcamos dos goles muy rápido y fuimos dueños del juego, de la posición del balón. Nos faltó cerrar. Son lamentablemente ocasiones que juegan un poquito la mala suerte, pero son detalles que tenemos que corregir y, como les decía antes, ir a ganar allá, que no es nada imposible. Con respecto a la proporción de situaciones de gol, siento que los dos tuvimos más o menos la misma cantidad. Las del team, la mayoría fueron a través del juego aéreo de pelota parada. Y con respecto a la jerarquía, no lo sé. Sí sabemos que tienen un buen plantel, sí sabemos que han hecho una inversión muy grande esta temporada. Y también siento que competimos muy bien, que hoy el equipo lo hizo bien. Pero bueno, lamentablemente, en los detalles muchas veces se terminan resolviendo estos partidos y el destino que hizo que sobre el final fallemos y el rival lo aproveche. Joaquín Aras, Deporte Visual. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Primero para el técnico preguntar, ¿sientes que puede jugar en contra que ellos estén con un parate futbolístico y ustedes tengan que estar disputando partidos? Les tocó jugar el viernes, les va a tocar jugar el día domingo frente a Calera y después van a tener que viajar hacia Colombia. Y para Isabel preguntarte, tú lo mencionaste sobre el marco de público, ¿cómo lo tomaron también desde lo colectivo este buen marco de público que tuviera en el estadio? Mirá, es relativo lo del parate. Ellos tuvieron la particularidad que cambiaron de entrenador hace algunos días atrás. Tuvieron que preparar exclusivamente este partido porque no compitieron el fin de semana. Este fin de semana no vuelven a competir y esperan la revancha contra nosotros. Y si lo mirás desde nuestro lado te diría que la seguidilla de partido, el desgaste que está teniendo este grupo es muy alto, tratando de ser competitivo en la triple competencia que hoy Palestino tiene abierta. La verdad que el esfuerzo que se está haciendo es enorme, pero bueno, ellos a lo mejor pueden pensar que deberían competir más seguido. La verdad que en fútbol no hay verdades absolutas y después la verdad lo único es lo que termina pasando dentro de la cancha. Veremos dentro de siete días qué sucede en Pereira, pero lo que sí puedo reconocer es que el esfuerzo que está haciendo este equipo, que ha jugado 36, 37 partidos hasta esta altura del campeonato, es muy grande. Sí, el marco es importante, nos sentimos muy apoyados, vino mucha gente y se vio que es algo lindo, se hicieron los esfuerzos, la gente también hizo un esfuerzo por venir hoy día al estadio, el club también, estábamos buscando nosotros como jugadores también aquí jugar en Santiago que se dio hoy día, así que esperamos que siga el apoyo, nosotros vamos a ir a jugarnos la vida ya, así que esperamos en la otra ronda vernos nuevamente. Laurencio Valderrama, Radio Portales. Ahora sí, hola, ¿qué tal? Profe Lucas, Visa, estamos en vivo para el estadio en Portales. Preguntarle, Lucas, ¿qué es lo que sucede con Ariel Martínez? Sí que lo puede contar, se vio muy afectado el equipo con su ausencia, si vuelve ante Calera o el próximo partido ante Junior. Y para Misa, ¿qué te parece nuevamente que Iván Román, una joven figura del club, ahora marque su primer gol en Copa Sudamericana, no te aseguro si es el más joven jugador chileno en marcar, pero es muy bonito eso que Iván Román, que no solamente siga creciendo como defensa, sino además tenga esta oportunidad de marcar. Muchas gracias. Con respecto a Ariel Martínez, me quiero agarrar de una palabra que dijiste vos, está viviendo un momento muy bonito, Ariel está siendo padre en este momento, y consideramos que lo más importante es que un día como el de hoy, donde va a recibir a su primer hijo, lo viva con su pareja y que esté acompañándola, porque eso es mucho más importante que cualquier partido que nos toque jugar. Entonces, él está viviendo un momento particular, esperemos que todo termine bien, seguramente en 24, 48 horas se sumará nuevamente con el grupo. Sí, Iván, contento por él, es un jugador de mucha proyección, lo ha demostrado, obviamente tiene que ir de a poco quemando etapas, es muy joven, así que hay que ir acompañándolo, aconsejándolo, los más grandes sobre todo, que todavía le queda un camino bien largo, así que va muy bien y esperemos que siga así. La última pregunta, Miguel Villarroel, LUN. Buenas tardes, buenas noches ya, profesor Misael. A profesor Lucas Boaglio le quiero preguntar por las mismas preguntas que hacía el colega Misael. ¿Qué le pareció el partido de Iván Román? Usted sabe, un jugador que es un prospecto importante para el fútbol chileno y que convirtió su segundo gol hoy en Copa Internacional. ¿Qué le pareció su desempeño hoy? La verdad que Iván hizo un partido muy bueno. Estos partidos de carácter internacional, donde él se mide a jugadores con una jerarquía importante, siempre uno lo está mirando de reojo y lo evalúa realmente si va a dar la talla. Y lo ha demostrado no solamente esta noche, lo ha demostrado en reiteradas oportunidades en partidos internacionales. Los dos partidos con Cuyabá fueron sobresalientes. Él de hoy tuvo la frutilla de poder convertir. Y es un chico que, como dijo Misa, está madurando, está dando pasos hacia adelante en su crecimiento. Ojalá que esos pasos sean de a uno por vez y todo lo que le toca vivir, que ahora es muy bonito, no lo confunda, porque seguramente lo espera un futuro muy bueno. Pero el futuro va a llegar siempre y cuando él sepa transitar el camino en la velocidad que lo tiene que transitar. No me gustaría que lo haga demasiado rápido. Perfecto, gracias profesor. Y para Misael, una pregunta un poco más personal. Misael, en último partido ante Higgins tú fuiste figura y en la transmisión revelaste una infidencia, contaste que en tu casa estaban sin electricidad, como ha pasado muchas personas en Chile en las últimas semanas. Quería saber si ese problema ya se solucionó, si sabes si en Colina ya se recuperó la electricidad, en particular en tu casa. Sí, por lo menos el reclamo hizo efecto. El otro día volvió, pero todavía hay gente que falta que llegue la luz, sobre todo en los sectores de Lampa, Colina. Entonces, era un tema complicado. Tuvimos una semana, un poquito más, diez días sin luz, pero para la casa ya llegó. Así que contento por ese lado y capaz que tenga que tirarme al calde ahora. Misael, Lucas, muchas gracias por su tiempo. Buenas noches. Gracias.